No puede hablar usted de luchar contra la violencia de género y un compromiso firme cuando tienen de vicepresidente y están gobernando con los que en día sí, día no ofenden a las víctimas de la violencia de género. Pero es que no ve usted que es que es imposible. Con 2011 mujeres con una orden de protección, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León dice que hay que quitar los privilegios a las mujeres que denuncian por violencia de género. Pero ¿qué compromiso es ese, señora Blanco? Lo que sí que sabemos es que se está privilegiando la ley de violencia intrafamiliar. Señora Blanco, la enmudecieron, señora consejera. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no es que la haya enmudecido el señor García Gallardo y Bosch. El problema es que quien la enmudecido ha sido el señor Alfonso Fernández Marruejo. Porque para seguir de presidente y obtener el poder, puso en bandeja de plata la ultraderecha los derechos y libertades de las mujeres. Sí, señora Blanco, el presidente de la Junta de Castilla y León pasará a la historia por ser el primer presidente que mete a los que niegan la violencia de género en el gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.